El libro de Marcos 12, 1 al 12 Jesús criticó la autoridad del Señor, cuestionó su autoridad, descartó su autoridad, desechó la autoridad de Cristo y la desechó porque ellos no reconocieron que él era el Mesías enviado, no reconocieron ni siquiera a Juan el Bautista como el último de los profetas que presentó al Redentor. Cuando le hicieron la pregunta con qué autoridad haces estas cosas, refiriéndose a que Cristo sacó afuera los mercaderes del templo porque el templo lo habían convertido en cueva de ladrones, Él contesta esta parábola, la parábola de los labradores malvados, contestando la pregunta con qué autoridad hice lo que hice. Esta parábola se refiere a la crisis espiritual de Israel y de que cómo el liderazgo se había adueñado de la viña del Señor. Y ese peligro de adueñarse de la viña del Señor también nos compete a nosotros también hoy, de que perdemos la vista de que el dueño de la iglesia, el dueño y la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Y simplemente nosotros somos labradores, administradores y mayordomos de las cosas encomendadas por el Señor. La iglesia del Señor tiene el Espíritu de Dios, tiene los dones que el Espíritu da a cada uno para servir en el cuerpo, tiene la Biblia como la autoridad y tiene una gran comisión que cumplir. Y si nosotros nos sometemos a lo que Dios dice, va a haber fruto y el Señor espera frutos, porque Él es un gran inversionista y todo un buen inversionista va a querer que haya rendimiento de la inversión. Él lo va a querer y lo va a demandar. Pero si no hay fruto en la iglesia del Señor, es porque hemos perdido el rumbo, perdimos la dirección, perdimos la brújula. Y es posible que nos hemos apoderado de la viña del Señor, porque la iglesia, la viña del Señor es suficiente para que siempre haya fruto, porque Cristo es la vid y el que está en la vid va a producir fruto. Entonces vamos a ver en esta parábola, que es una palabra bastante severa y gruesa contra los fariseos, tres principios que debemos tener muy claros como iglesia del Señor. Puede ser una predicación para mí mismo este mensaje, porque cabe mucho y va en dirección al liderazgo de la iglesia, pero también puede atravesar también si tú quieres verdaderamente glorificar al Señor. En primer lugar, tenemos que reconocer que la viña es del Señor, y esa viña está diseñada por Dios para producir fruto. Si nosotros hacemos el trabajo de administración como Dios lo manda, va a haber fruto siempre. Y el fruto va a venir de parte del Dios mismo. Y vamos a ver el versículo 1, primeramente. Dice, acuérdense que estamos en Marcos 12, versículo 1. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas, un hombre plantó una viña, la acercó de vallado, cavó un lagar. El lagar es el lugar donde se pisa las uvas para sacar el zumo, el jugo, que posteriormente se va a convertir cuando se fermenta en vino. Cabó un lagar, edificó una torre. ¿Para qué es la torre? Para vigilar a los animales silvestres que puedan meterse dentro de la viña, estropearlos. Y siempre en la iglesia tiene que haber una torre, vejía y un atalaya que vigile. Una torre para vigilar a los animales silvestres y también, por si acaso hay ladrones que quieran meterse dentro de la viña. Y dice que esta inversión de la viña plantada, del vallado, de la cerca, del lagar, de la torre, y dice que la arrendó a unos labradores y se fue lejos. La arrendó. Pero, ¿somos dueños nosotros de la viña? No. Tenemos la administración encomendada por el Señor. Y el Señor se fue lejos y el Señor ahora mismo está en su trono, a la diestra de Dios, pero va a venir. Va a venir y va a pedir cuenta de cómo administramos también nosotros la viña en que nos ha encomendado. Y esto de la viña, este ejemplo, tenemos que verlo muy bien. La iglesia del Señor es la viña del Señor. Búsquense en Isaías 5, versículo 1, Isaías 5, versículo 1 al 7. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había acercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre. Y echó también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas. Y dio uvas silvestres. En vez de recibir un fruto, estaba recibiendo un fruto malo. No, es que no era malo. Ni siquiera era, se podía hacer vino con ese fruto. Israel no había, estaba estéril. Y acuérdense bien que el Señor había maldecido la higuera estéril, refiriéndose a Israel porque buscó frutos y no lo encontró. Y no lo encontró. Y sigamos leyendo Isaías. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Y aportillaré su cerca. Aportillar significa derribar su cerca. Y será hollada, o sea, pisada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Y así está Israel hasta el día de hoy estéril, seca. Pero nosotros también podemos caer exactamente igual que los labradores malvados al que se le encomendó el arriendo de la viña. La viña del Señor está para dar fruto. Señor es un inversionista. Acuérdense de eso. Muy importante. Si un campesino siembra árboles de mango, ¿qué espera? Mangos. O quiere sombra. Quiere mangos. Cada vez que uno siembra, invierte, quiere recibir un dividendo. Y el Señor es un inversionista. Y vamos a buscar Mateo 25, que también es una parábola que el Señor la da antes de su crucifixión. Sobre la parábola de los talentos. Versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. ¿De quiénes son los bienes? Del Señor. A uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno. Cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Cada uno tiene la capacidad de Dios para negociar los talentos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces entra en el gozo de tu Señor. Siempre el Señor nos da la capacidad y los dones y talentos y su espíritu para que haya fruto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva fruto. Y mucho fruto. Y por tanto, el Señor va a querer demandarnos cuentas. Pero cuidado con adueñarnos de la viña. No podemos producir fruto si no es por el mismo Dios en nosotros produciendo ese fruto. Y por eso, lo primero que tenemos que tener claro para evitar caer como estos labradores malvados, es pretender adueñarnos de la viña del Señor. Y eso es lo que pasa. En el segundo concepto, estos labradores malvados que representan el liderazgo de Israel, se adueñaron de la viña, convirtieron el templo en cueva de ladrones. Se aprovechaban de la gente, de las ovejas, de las palomas y de los bueyes, que eran los sacrificios en el templo que representan las almas de los hombres. Ellos se aprovecharon en su provecho. Se convirtieron en señores. Los labradores mercadeaban con las cosas del Señor. Eran ladrones. ¿Por qué eran ladrones? Porque se apropiaron de algo que no le pertenecía. Y aquí se explica muy claramente de cómo se enseñorearon y se apoderaron como lobos vestidos de ovejas. Veamos el versículo 2. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Y el Señor sabe que cuando hay tiempo para que haya fruto en cada uno de nosotros. Envió a un siervo. Más ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Y miren el incremento de violencia de esta gente. Lo golpearon. Volvió a enviarles otro siervo. Pero apedreándole. Ya no son golpes, ahora son piedras. Le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro. Y a este mataron. Ya con esto hermano. Yo en el segundo siervo le mando la policía. Yo lo agarro y voy con el corregidor y lanzo y yo voy a recuperar mi viña. Pero el Señor es el Padre de misericordia y Dios de todas. Es compasivo, clemente, tiene buena paciencia. Es maravilloso. ¿Quiénes son estos siervos? ¿Qué representan? Los profetas del Antiguo Testamento. La mayoría o todos los profetas murieron apedreados. Murieron siendo mártires del propio Israel. Y el Señor Jesús lloró en Jerusalén cuando dijo Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? ¿Cuántas veces quise? Pero el problema era que eran ladrones, asesinos y crueles. Y por último dice el verso 6, teniendo aún un hijo suyo, amado, porque Cristo es el amado del Padre, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslos y la heredad será nuestra. El Señor estaba ya profetizando a través de esta parábola su propia muerte. Acuérdense que estamos en la última semana en la vida de nuestro Señor Jesús. Ladrones, asesinos y crueles. Y usted sabe bien que este es el espíritu del diablo. El diablo vino, ¿qué? A hurtar, a matar y a destruir. Ellos se apoderaron de una viña que no le pertenecía. Ese es como yo querer alquilar, me voy para Estados Unidos y dejo mi casa en arriendo y como él me ha quedado 5 años por allá o 10, cuando regreso y mando emisario para que me paguen la rienda, no, 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 ya esto es mío. Aquí no quiero que usted va para afuera, le vamos a meter prescripción adquisitiva y le vamos a, aquí somos nosotros los dueños. Así pasa o no pasa hoy. Los labradores malvados siempre han estado. Usted le da a una persona un poquito de poder y ya se crece. Le das un radio, un seguridad. Aló, cambio, cambio, 3, 4, 5, 7, 4. Reportando, reportando. Ey, tú ¿dónde vas? A tu fila. Aló, bien. Oye, le das un pito, un silbato a alguien. A mí, me acuerdo cuando estaba en quinto grado que me pusieron a, que fue un error de la misma dirección poner a un niño a dirigir tránsito para que los cruzaran los compañeritos. y me dan a mí una bandera de alto, un pito y unas gorras y tránsito de niño, ¿no? Eran pocas, pocos carros pasaban por ahí. Pero yo tenía que aguantar los carros para que los niños pasaran. Y en una, me acuerdo bien, en un canto a la bandera, un lunes, izando la bandera, venía un carro, un camión de la cervecería y saco yo mi alto como si fuera un torero. Pero cerquita el carro. Y que va, no pudo frenar, se tiró a la orilla, se cayeron todas las cajas de cerveza. Y que hasta ahí llegó, quita, pito, todo fuera, despedido. Porque tú no le puedes dar autoridad a uno que se le sube el puesto. Se le subió el puesto. Entonces, estos fariseos, engreídos, envanecidos, soberbios, se les subió el puesto a la cabeza. Se adueñaron de la viña del Señor. Y ya ejercían sobre la gente potestad. Y ponían cargas a la gente que ellos mismos no llevaban. Eran ladrones. Y detrás de cada legalista te vas a encontrar un gran vividor y un hipócrita. Porque la persona legalista, búscale la viga que está en el ojo. Que la vas a encontrar. La vas a encontrar. Porque el Espíritu de Cristo nunca será autoritario y soberbio. Nunca. Yo soy mazo y humilde de corazón. Y yo he venido a servir y no a ser servido. Y a dar mi vida en rescate por mucho. Es totalmente diferente. Es el espíritu del diablo. ¿Y cómo es el diablo? ¿Qué es lo que quiere el diablo? ¿Cuál es el espíritu del diablo? La rebeldía. No aceptar la autoridad de nadie. No aceptar el diablo fue el primer golpista. Búquense en Isaías 14. Isaías 14, versículo 12 al 15. ¿Cuál es la pretensión del diablo hasta hoy? Isaías 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, o lucero? ¿Quién es lucero? El que posteriormente se llama Lucifer. Hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón. Aquí está el espíritu del diablo. Tú que decías en tu corazón. Subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios. Siempre tiene aires de grandeza. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio, o sea, en el mismo trono de Dios, me sentaré a los lados del norte. ¿Qué es la guerra espiritual, hermano? La guerra del diablo por el trono de Dios hasta hoy. ¿Y por qué él nunca se siente vencido? Porque es soberbio. Y el soberbio nunca cree que puede ser vencido, sino que él va a vencer. No es humilde. Yo a veces siempre me pregunto, ¿por qué Dios no se da cuenta que está perdido? Porque es soberbio. Y el soberbio no se cree débil. Está envanecido. Y muchos tenemos, y cuidado con eso, y líbrenos del Señor, de tener un espíritu diabólico, de convertir la obra del Señor en un medio para auto-exaltarme. Auto-exaltarme. Entonces los ladrones se apoderaron de la viña. Y leamos hasta el versículo 9. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? ¿Qué usted haría? Cuando le han matado a todos los emisarios y le mataron al hijo. ¿Qué haría usted? Dígame, ¿qué haría? Vendrá y destruirá a los labradores. Y dará su viña a otros. Eso es lo que va a hacer. Y el Señor es exactamente lo que hizo. Sabemos bien que Israel, después de la muerte de Cristo, cuando Cristo llevaba la cruz, y las mujeres estaban llorando. Pobrecito, tantos milagros que hizo. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo pudieron haberle hecho este hombre eso? Él se detiene y le dice, no lloren por mí. No, por mí no. Yo sé que voy a volver a tener la vida de nuevo. Lloren por sus hijos. Y bendita a las mujeres que no tengan cinta en ese tiempo. Y sabemos bien que no quedó, como dijo Cristo, piedra sobre piedra. Porque desecharon al hijo, al dueño de la viña. Al dueño de la viña. Y nos ha encomendado a nosotros la labor de trabajar en la viña del Señor. Pero también va a ocurrir que se nos vamos a adueñar de la viña del Señor. ¿Cuántos pierden la visión de que somos siervos de Cristo? El que quiere ser primero en el reino de Dios, ¿cómo debe ser? Siervo, esclavo. Yo no tengo ningún problema, hermanos, en que cuando se necesita mover sillas, ahora que tuvo la limpieza de la iglesia, yo estaba allí. Agarrando mi escoba, mi trapo, limpiando. ¿Por qué? Porque la iglesia es una reunión de iguales. La iglesia, en verdad, Cristo nos marcó la humildad. Siendo él el que, siendo rey, se hizo siervo. Y por tanto, lo que debe marcar nuestra convivencia es la humildad de Cristo. Sin superioridad de ningún tipo. Porque el peligro es adueñarse de la viña, adueñarse de la viña. Y en último lugar, va a ocurrir lo que siempre va a ocurrir. Él es un inversionista. Mandó a sus siervos, que eran los profetas. A sus profetas los mataron, iban a matar al hijo también. Pero el Señor le va a dar la viña a aquel que va a trabajar en su viña. Aquel que tiene la actitud de agradar al Señor y hacer su voluntad. Y veamos el versículo 10 al 12. Ni aún esta escritura habéis leído. Acuérdense que Cristo tenía la Biblia, la escritura en la mente y en el corazón. Desde niño. Desde que era un niño. Los sabios que había en el templo se quedaron maravillados del dominio de Cristo en las escrituras. Así que Él suelta la escritura siempre en el momento oportuno. ¿No habéis leído? ¿Qué leyeron? La piedra que desecharon los desificadores. Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Cristo es la peña, la piedra, la roca que desechó el liderazgo de Israel. El cimiento de nuestra doctrina se cimienta en el fundamento de nuestro Señor Jesús. Dios, desechar a Cristo es quedarte sin doctrina. Quedarse sin comprender las verdades profundas de la palabra de Dios. Desechar la roca es tener una casa sobre la arena. Y por eso dice, vamos a ver al final, en versículo 12, y procuraban prenderle porque entendían, miren si entendieron bien, que decía contra ellos aquella parábola. El diablo sabe cuando le hablan a Él. Pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Pero ya con esto está sellado ya su crucifixión. Y este ladrón que se apoderó de la viña del Señor, este liderazgo corrupto que había convertido el templo en cueva de ladrones, la levadura mayor que Cristo decía para evitar nosotros también caer como labradores malvados, es la levadura de la hipocresía. Y pongo esta figura de las máscaras, porque el hipócrita está hablando a través de una máscara, piadosa, pero por dentro es otra cosa. Por fuera es una oveja, pero por dentro es un lobo. Y el Señor, ahí al final, antes de ser de la crucifixión, en esta última semana, da un discurso muy fuerte de cuál era el perfil de comportamiento de estos labradores malvados. Y este es un buen perfil para que nosotros veamos y evaluemos y diagnostiquemos si verdaderamente hay un fariseo en cada uno de nosotros. Vamos a buscar Mateo 23, que está el discurso este, que ya este discurso era el final. Mateo 23, versículo 2, dice La cátedra de Moisés, se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan, guardéis, guardadlo y hacerlo, más no hagáis, no hagáis, esto es la hipocresía, conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Muy típico, muy típico del liderazgo del mundo. Le exijo a la gente lo que yo mismo no hago. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Normalmente el legalista, el hipócrita, impone cargas que él mismo no lleva. En la autoridad cristiana, bíblica, yo debo ser un ejemplo que lo que predico lo tengo que vivir, si no, no tengo autoridad. Antes, dice, antes, hacen todas sus obras para hacer qué? Vistos por los hombres. ¿Cuál era el propósito de hacer las cosas ellos? Para hacer qué? Vistos, Facebook. Facebook, yo quiero que me vean. Mira, mira el plato que estoy comiendo. Oye, mira, mira la camisa que me compré. Mira, mira el carro. Facebook, yo creo que hay muchos fariseítos en estos tiempos, hermano. Que quieren ser qué? Vistos. Notoriedad. Ellos quieren ser el muerto en un cementerio, acuerden, en un sepelio. Quieren ser la novia en un matrimonio. Ellos quieren ser vistos. Ese es su mayor hambre. Hambre de notoriedad. Eso no es, eso no es bíblico, querido hermano. Dice Cristo, en el sermón del monte, cuando ores, ora a mí en los secretos. Habla conmigo. No hables para que la gente te vea. Y yo te voy a recompensar. Cuando ofrendes, hazlo conmigo. Hazlo para mí. No lo hagas tocando trompeta. Miren lo que estoy dando. Cuando ayunes, no te es así, que te deja la cara sin afeitar. ¿Y qué te pasa? Es que estoy ayunando. Estoy ayunando. Al contrario, dice Cristo, afeítate, lávate bien la cara. Para que ese ayuno sea para mí y no para los hombres. Es totalmente lo contrario. Pero el labrador es malvado. Querían la fama para él. Ser visto para él. Facebook. Face. Face. Mírenme, por favor. Verso. Dice, pues, ensanchan sus filatelias y extienden los flecos de sus manos. Y aman los primeros asientos en las mesas y las primeras sillas en las sinagugas. ¿Por qué yo no estoy de acuerdo en ponernos cuello clerical? O tener una vestimenta santa. Porque eso es... Eso es para ser visto. Eso no tiene... ¿Por qué no? Porque normalmente se ponen sillas arriba para distinguir al pastor y a los líderes de los demás. Aquí todos nos sentamos abajo. Porque esta es una reunión de iguales. Es una reunión donde el único, el único, el único que tiene notoriedad y tiene la... El que merece nuestra rendición, nuestra entrega es el Señor. El mismo Pedro, cuando le hablan a los ancianos, yo anciano igual que ustedes, nunca se puso por arriba. Entonces, este espíritu farisaico, tenemos que tenerlo muy presente, que no nos pase a nosotros. Está como fallando el hoy, ¿no? Pero se está oyendo por allá. Y aman los primeros asientos en las cenas VIP. Y las primeras sillas en las sinagogas. Y las salutaciones en las plazas. Y que los hombres los llamen, los llamen, Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí. Porque uno es vuestro maestro con mayúscula. ¿Quién? El Cristo. Y todos vosotros sois, ¿qué? Hermanos. ¿Qué somos tú y yo? Hermanos. Ay, pastor, usted que está más cerquita de Dios, ore por mí. No me vengas con huelos. Somos hermanos y usted es hijo del mismo papá. Y tenemos la misma cercanía y el mismo acceso al trono de la gracia. No nos pongamos a autoexaltarnos por encima de la gente. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. A nadie en la tierra. Porque uno es vuestro Padre con mayúscula. El que está en los cielos. Y seáis llamados maestros porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y el que es mayor de vosotros, sea que vuestro siervo. Ahí está la grandeza del reino de Dios. El espíritu es siervo. Como el de Cristo que no estimó el ser igual a Dios como cosa. A qué aferrarse, sino que se despojó de su deidad haciéndose hombre. Porque el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Más hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. No es ni raja ni presta el hacha. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Este discurso lógico, este fue el último discurso, hermano. Porque aquí lo que viene es los clavos ahora. Porque aquí está, todo está dicho aquí. Y de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibirán mayor condenación. Porque una viuda que ha perdido su esposo en ese tiempo bíblico, que no había pensión de viude, es una persona vulnerable. Y ellos, si de repente la viuda tenía algo de platita, le daban consejería y hacían unas oraciones kilométricas, y al final las despojaban a las pobres viudas. Y por eso dice el Señor, tendrán mayor condenación por abusivo. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, un discípulo. Y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijos del infierno que vosotros. ¡Qué resultado, no! Que el hijo superó maldad al maestro. Y bueno, y así podemos leer, es un tremendo, y va subiendo de intensidad. Si quiere, vamos a hacer un poquito de esfuerzo y leamos el versículo 24. Días ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Todo tipo, toda pe... Todo... Yo cuando veo exageraciones que colando el mosquito... ¿Quién puso esa silla allí? ¿Quién autorizó esa silla allí? Volando el mosquito. De esos que cuelan el mosquito se traen el camello enterecito. Lo he visto, lo he visto. Hasta en un ambiente laboral, aquellos que son... ...jefes que están supremamente... ...de cuenta del salario. ¡Traslándolo! Y... ...joven fui, bien envejecido. Oye, que se andan... ...y roban parejo en la presa. Se están tapando... ...tapan tu maldad... ...con la apariencia de piedad. De celo. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas... ...porque el limpiar es lo de fuera del vaso... ...y del plato... ...pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. ¿Usted tomaría agua en un vaso que estaba fregado por fuera? Y no por dentro. ¿Qué limpia hace por dentro? Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato... ...para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas, fariseos... ...hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados... ...que por fuera, la verdad, se muestran hermosos... ...más por dentro están llenos de huesos de muertos... ...y de toda inmundicia. Y estos fariseos que escribas eran los líderes de la viña del Señor... ...que se apoderaron de la viña. ¿Y eso le pasó a ellos o nos puede pasar a nosotros? Sí, nos puede pasar a nosotros. Nos puede pasar a nosotros que con toda la apariencia religiosa... ...estamos adueñándonos de la viña del Señor. Señor, no me dejes caer en tentación. Y no voy a seguir autando porque quiero llegar a la aplicación. Hay algunos que ya biológicamente a la una ya no aguantan más de allí. Entonces, el reloj biológico no voy a pelear con eso. Por eso vamos a hacer una aplicación. Hermano, no tientes a Dios queriendo usurpar su viña para tu valagloria. El Señor mismo te va a desbarrancar. Toda planta que yo no sembré... ...la desarraigo. Entonces, quiero decir algo. Él es como los labradores malvados. Cuando conviertes un servicio en la iglesia en una posición de poder, de mando, de autoritarismo. De soberbia. Y eso es repugnante. Cuando una persona convierte algo que le dieron un puestecito, una responsabilidad... ...y ya de repente tenemos un dictador. Tenemos los labradores malvados dentro del templo. Cuidado con eso. Como diáconos, los diáconos... ...no es una posición de mando, es una posición de servicio. Es un brazo de amor del Señor. Sea cual fuere la posición dentro de la iglesia, no lo convirtamos... ...en usurpadores de poder y de mando y de soberbia... ...el servicio de la iglesia. O la burocracia, normalmente, del gobierno en cualquier parte del mundo... ...que presenta una solicitud y dice... ¿Y hoy en cuanto tiene respuesta? Como en un mes. Date una vuelta como en un mes. Llegas al mes. Todavía no la hemos visto. ¿Cuándo vengo? Vente entre el otro mes. Y se puede representar a veces la burocracia o la burrocracia... ...como... ...debería representarse como los... ...osos perezosos. Un oso perezoso atendiendo en una vitrina en la oficina. Espere un momento, por favor. ¡Avántese ahí! Nosotros, ¿qué somos en el cuerpo de Cristo? Servidores. ¿Cómo lo representó el apóstol Pablo? Como miembros del cuerpo. El ojo hace su trabajo, la oreja hace su trabajo. Todos estamos en función del servicio. Somos servidores. No convertir en posición de mando algo que debe fluir... ...con diligencia, con dinamismo, que es el cuerpo del Señor. Si trabajamos en la viña como Dios manda, eso sí es una cosa interesante... ...porque la viña tiene el agar, tiene la torre, tiene la cerca... ...tiene plantada la viña, tiene todas las capacidades para producir mucho vino. Si nosotros trabajamos como Dios manda en el cuerpo de Cristo, va a haber muchos recursos. Va a haber suficientes riquezas de parte del Señor porque Dios va a respaldar... ...una obra que hace lo que Él quiere. Y va a haber mucho fruto para la gloria del Dios Padre. Porque Él es un inversionista que espera fruto de su inversión. Sin embargo, si no hay ese deseo de que yo soy un administrador, un mero mayordomo... ...un labrador al servicio del Señor, sino que quiero apoderarme de la viña... ...va a haber entonces pelea, disensiones, contiendas... ...va a haber políticas, antipatías... ...y es posible que los labradores se convirtieron en malvados y se han adueñado de la viña del Señor. Quizás esta práctica sea más para mí... ...pero yo creo que tiene mucho para ti... ...mucho para ti. Y por eso oremos... ...señor...